bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer guantes de tela polar para frío empezamos primeramente vamos a hacer lo que es el molde para lo que es nuestro guante yo les voy a enseñar una manera muy fácil de hacer lo que es el molde para ello necesitamos nuestras manos obviamente para la mano para tiempo lo vamos a hacer obviamente decía ya sea para niños para adultos o para qué tipo de personas lo vamos a hacer primeramente vamos a colocar de esta manera nuestra mano y vamos a ir a dibujando lo todo alrededor obviamente los dibujos no ustedes de esta manera todo suma entonces vamos de esta manera bien una vez que lo hagan todo nos va a quedar de esta manera obviamente ya está nuestro molde entonces ahora lo vamos a cortar todo alrededor con tijera no hasta que nos haga todo un molde completo bien como pueden ver ya lo hemos cortado nuestro molde y ya lo tenemos nuestro molde entonces ahora lo que necesitamos es la tela no en este caso yo lo estoy trabajando en una tela polar obviamente y doblado no primeramente vamos a cortar doblado para que sea más rápido bien acomodamos nuestro molde y lo vamos a calcar obviamente todo alrededor tal como hemos hecho con nuestra mano no obviamente calcamos todo alrededor tal como está el molde y seguidamente una vez calcado lo vamos a cortar de la misma manera entonces ustedes lo van a calcar y cortar entonces una vez que él han cortado nos va a quedar de esta manera no son nuestros moldes que ya está cortado obviamente ya lo hemos cortado a ambos nosotros para que el vídeo no se alargue mucho entonces ahora va directamente vamos a confeccionarlo no obviamente bien entonces para poder costurar lo vamos a empezar de aquí todo alrededor vamos a ir costurando todo todo no obviamente todo lo que se necesita costurar y vamos a llegar hasta esta parte vamos a hacer el mismo procedimiento para los dos en este caso tenemos cuatro trozos de tela que nos van a formar dos guantes bien entonces primeramente vamos a acomodar de esta manera para lo que son su patita y vamos a ir costurando todo alrededor y después de hacer lo mismo ambos lados ya tenemos ambos lados costurados ahora solo necesitamos dar la vuelta o como llaman otros de volcarlo como pueden ver yo ya lo he revocado y nos va a quedar de esta manera nuestros guantes ya lo hemos revocado como pueden ver y ya está revocado solo nos falta esta parte no lo que es de la parte de la muñeca no de nuestros guantes vamos a hacer un dobladillo de este de medio centímetro y lo vamos a costurar alrededor les recomiendo que costuren un poco jalando para que no les quede muy apretado o como se diga muy ajustado o no les puede entrar entonces vamos a hacer eso y como pueden ver ya lo he puesto lo que es la costura no sé si se nota en esta parte y aquí adentro igual ahora solo nos vamos a probar para que vean si si en realidad no se entra no entonces nos vamos a poner bien como pueden ver yo ya me he hecho la prueba y me ha quedado de esta manera para que lo vean puedo doblar tranquilo mis dedos y esta parte no me ha quedado así esto no hay ningún problema porque de todas maneras nos va a quedar bien para que nos entren obviamente entonces esto sería todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido para este tiempo de frío no obviamente pues si te gusta este tutorial y aún no estás suscrito a nuestro canal te invito a que te suscribas y compartas el video para que otras personas también aprendan y para que lleguemos a muchísima gente que aún no sabe entonces espero sus comentarios aquí que les pareció este tutorial y pues conmigo será hasta la próxima chau